Si la manera de leche y los barcos de canela, yo me mancharía entera por salvarla tu bandiera. Ah, en la mar hay una torre, en la torre hay una ventana, hay a posa una fija que a los marineros ama. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. A la luz de la farola, todo el mundo me conoce. En España había muchos ricos y lo más eran joyeros. ¿Sabes lo que es joyero? Había un viejo que no laboró más, dejó el magazín y a poco a poco vendió las joyas. Ese no se mantenía. Al cabo al cabo le quedó un anillo muy, muy importante, muy valoroso. Se jugaban de muchos a venderlos, ninguno lo pudo pagar porque demandaban muchos parás. Se fue ante el rey. Dijo, eso es lo que lo pudo mercar, es el rey. El rey no lo pudo mercar. La mujer le plazó mucho, mucho más. Dijo, yo no posee 12 caras de parás para mercarlo. Había un ambasador judío que se llamaba Don Israq Abravanel. Lo llevó allá. ¿Cuánto le demandó? Le pagó. Eso lo mercó para la mujer. Después de un mes, en el palacio del rey hubo un balo muy importante. Estaba invitada el ambasador con la mujer. Ella se metió en el anillo bueno. La reina, cuando lo vio, se enervó mucho, se metió en colorado y le dijo al marido, tú, un rico rey, no puedes marcar un anillo. Ese sucio judío lo marcó, dijo, para la mujer. De abajo en adelante los judíos se van a ir de aquí. Y los envió de España. Y los recibió la Turquía. La Turquía los recibió a brazos abiertos. Después, el rey tú con la envió a decir al de allá, tú lo hiciste, tu país prove, y lo hiciste el país mío rico. Porque los que venían todos los judíos, todos los ricos.